Eso es lo que buscamos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos que mejoren en sus condiciones de vida, en sus condiciones de trabajo, pero que también no dejen de voltear a ver a los desposeídos, a los necesitados, a los marginados. Yo creo que es un error. Prolongación del mandato de AMLO después del 2024. Dictadura. ¿Modificarán al menos el presupuesto? Por supuesto, hay que cancelar el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y el programa Sembrando Vida. Sí. Claro. Lo único exitoso. No, ¿cuál exitoso? Es una desgracia, es un desastre. Entonces vamos a poner lo que él planteó, porque se molestan mucho cuando hablo de que hay un sector de la clase media aspiracionista. Y yo creo que ayuda más a entender a qué me refiero cuando se ponen estos ejemplos. Además de que hay que teorizar sobre estos fenómenos sociales, porque son buenos temas de discusión, de análisis, de reflexión, de debate. En una sociedad democrática. Yo creo que es un error. Prolongación del mandato de AMLO después del 2024. Dictadura. ¿Modificarán al menos el presupuesto? Por supuesto. Yo creo que es un error. Prolongación del mandato de AMLO después del 2024. Dictadura. ¿Modificarán al menos el presupuesto? ¿Modificarán al menos el presupuesto? Por supuesto. Hay que cancelar el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y el programa Sembrando Vida. Sí. Claro. Lo único exitoso. No, ¿cuál exitoso? Es una desgracia, es un desastre. ¿Qué es deliberar, don Cuadrín? ¿Qué es deliberar? Sí. ¿Lo dijo? Sí, pero lo del aeropuerto en particular, ¿no? Estos los que votaron por el señor, pues ya saben que no quiere, va a oponerse al aeropuerto de Santa Lucía, al Tren Maya, a Sembrando Vida, a Sembrando Vida, a Dos Bocas y lo que resulte. Bueno, porque yo sostengo que fue muy fuerte la campaña de manipulación, la guerra sucia, sobre todo en la ciudad. Y muchos ni supieron por lo que votaban, estaban muy alterados, obnubilados en contra de nosotros, del proyecto de transformación, porque son partidarios al final o en el fondo de que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y de salir adelante, por eso hablo de aspiracionismo, como sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El neoliberalismo o neoporfirismo trajo a parejada una concepción muy individualista, muy egoísta, muy enfocada, orientada a progresar en lo material, bienestar material, sin importar el bienestar del alma. Me salvo yo, aunque mi prójimo se siga empobreciendo, porque yo soy mejor en lo académico, incluso ya ascendí en la escala social, ya soy de otra clase, inclusive hasta me volví racista. Eso es lo que está en el fondo del debate, y lo vamos a seguir dando, porque necesitamos la transformación no sólo mejorando condiciones de vida y de trabajo, sino fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales. Si queremos una clase media, desde luego queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media, más humana, más fraterna, más solidaria. Eso es lo que buscamos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos que mejoren en sus condiciones de vida, en sus condiciones de trabajo, pero que también no dejen de voltear a ver a los desposeídos, a los necesitados, a los marginados, que no se les dé la espalda al que sufre, y que además estén más conscientes y más politizados para que resistan campañas de manipulación, que no sean presa fácil de la manipulación que orquestan, que llevan a cabo los grupos de intereses creados. Los que no quieren que haya cambio, porque a ellos les conviene mantener el estatus quo, les conviene mantener el régimen de corrupción, de injusticias, de opresión, de privilegios. Entonces, tiene que ser una gente muy despierta, muy inteligente, y muchas veces esto no tiene que ver solo con el nivel académico. Hay quienes tienen nivel licenciatura, maestría, doctorado, y son muy susceptibles a la manipulación. Hay eminencias, grandes escritores. No voy a tratar el tema porque hay que ser respetuosos de los procesos internos de otros países, porque tiene que ver con los principios de nuestra política exterior. Pero si ustedes indagan un poco, ustedes que son mironas y mirones profesionales, se van a dar cuenta cómo grandes luminarias, escritores famosos, están defendiendo a candidatos, candidatas de extrema derecha. Algo así increíble. Estamos hablando de escritores famosos, no grandes escritores, buenos escritores, porque es distinto ser un buen escritor a ser un gran escritor. Pero eso es otro asunto.